Somos un fabricante de persianas enrollables en China. Así es nuestra lama de policarbonato para persianas enrollables. Está hecho de materia prima de policarbonato puro. Con función a prueba de impactos, anti-inve, retardante de fuego. Aceptamos pedidos de lamas y puertas de persianas enrollables. Sus consultas son siempre bienvenidas. Armonio Ustor, fabricante comercial de persianas enrollables.